La mecánica de este challenge es muy sencilla, simplemente tienes que dibujar con el lienzo dado la vuelta. Realmente yo podría haber abierto un archivo nuevo y haber empezado a dibujar sin darle la vuelta, pero he preferido hacerlo de esta manera para que vosotros, arriba a la izquierda, aunque sea en pequeñito, podáis ir viendo más o menos cómo queda realmente. Digo vosotros porque yo, a la hora de ponerme a dibujar, me he puesto un post-it en esa esquinita de la tableta gráfica para no ver ni eso y que realmente sea el lienzo del revés y no saber lo que estás haciendo realmente. El caso es que ha sido bastante divertido, me ha gustado, creo que lo que más me ha costado ha sido darle volumen a la parte de arriba, la mezcla entre cabeza, el pelo supongo, y un tiburón. No sé, como bien dije en el vídeo anterior en el que dibujé a Link, no he jugado este juego, así que no sé nada del personaje, simplemente me lo pedisteis varios a través de las diferentes redes sociales, así que bueno, aproveché este challenge para hacerlo porque, como tampoco tengo conocimiento de él, no quería hacer algo realmente muy currado, por decirlo de alguna manera, simplemente algo rápido, un sketch, que es lo que he hecho aquí. Realmente quería dejarlo bastante más boceto, el dibujo este, pero al final me he liado, me he liado y ha acabado siendo esto. Pero como bien he dicho, creo que me ha costado bastante meter los volúmenes, aunque creo que también ha influido en que ha sido algo que yo realmente no conozco y no estoy acostumbrada a dibujar, que quizás si hubiera sido el retrato de una persona normal y corriente me hubiera costado menos, aunque no sé, eso de dibujar el pelo al revés suena también interesante. Pero lo dicho es que era la primera vez que hacía algo así, creo que no ha quedado tan mal como esperaba que quedase, menos esa parte como bien he dicho. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!